¡Muy bien señores! ¡Hola! ¿Qué tal? Los saludo a Duxería. Bienvenidos a un gameplay de la Wii. Bueno, ya como todos saben, me acabé este juego de acá en Super Mario 2 en vivo en Twitch. La verdad es que hubo sufrido para matar a la maldita rana. Pero el día de hoy quiero traerles un nuevo video, ya que a la gente le está gustando esto de los juegos retros. Aunque no es algo nuevo que yo realice ahora, siempre lo he hecho. La única diferencia es que ahora lo estoy jugando en la Wii nada más, ¿no? Pero bueno, ahora les traigo Mario, el Mario número 3. Y vamos a ver cómo nos va. Quiero aventármelo en streamings también, ya que el Guitar Hero estoy a punto de acabar. Estoy a punto de acabar el Guitar Hero y tengo que le doy con todo al Castlevania, el loro Shadow. Y también le voy a dar al Plata por los Zombies. Y digo, ¿por qué para variar no darle al Mario también, madrugador? Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Mario, mundo 1. Espero que se... A ver, vamos a ver cuánto me demoro, ¿eh? ¡Hala, qué loco, huevón! Una de las cosas que me gustó de este Mario fue que... ¿Se han fijado dónde está el mundo 1? Donde sale el medidor. Para mí eso fue para mí novedoso, ¿eh? Cuando la primera vez que lo jugué. Ahora puede sonar estúpido. Acabía este... Bueno. ¡Ah, qué idiota! ¡Sensibilidad! Y para mí fue algo muy novedoso, ¿no? Ver ese botón, esa raya ahí de poder. Fue muy bueno. Pero bueno, vamos a ver. Creo que acá no puedes agarrar las tortugas, ¿no? Creo que acá no. Solamente las golpeas. ¡Ay! A ver, aquí con cuidado, ya que el control de la Wii... Es un poquito sensible. Es como... Algunas personas sensibles. Hay que tener mucho cuidado con lo que digas y también con lo que haces. A ver. Acá. ¿Vieron? ¡Wow! Fue con la tortuga. Hay un secreto arriba. Necesitaba el poder del mapache para sacarlo. Acá, mira, por ejemplo. Estrellita. ¿Lo dice cuánto? En menos de un minuto, tal vez. No sé. O un minuto y medio. Vamos al siguiente mundo. ¡Mario Star! Ah, ya lo comentaba, ¿no? Para mí lo novedoso fue este... La barra esa de poder. Para mí me encantó cuando lo vi. Dije, ¡ala! ¡Qué chévere, weón! Y más aún, cuando me enteré de que este Mario podía volar, por así decirlo, con el poder del mapache. Con este de acá. Creo que también se... Ah, no, acá no se convierte en piedra, ¿no? Había un Mario que se convertía en piedra. ¿Se acuerdan? Yo pensé que acá había vida, pero no había nada. ¿Les gusta la canción? Acá creo que había estrella, ¿no? Ah, no, no, mapache. Señor gato, ¿no? ¿A poco no te relaja el soundtrack? ok un lo básico acá para sacar la estrella era de que la raya de la fuerza alcance la p vamos a ver a cada juego mira mario es top panzerrata a ver concéntrate lo hago o no lo hago dos vidas viste eso dime dónde ha visto dos vidas antes siguiente level no concéntrate concéntrate es caquita este juego le he pasado dos veces este juego si lo he acabado dos veces o tres tal vez pero más de cinco no porque porque en esa época yo no tenía este el cassette de este juego tenía que irme a los lugares a rentar la maquinita y en esa época estaba carita no se estaba te costaba como un sol la hora y te habló hace 15 años atrás oye estaba carito pues y como que no 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 se le da cuenta y aparte no había saving como acá no acá ni siquiera acá por ejemplo es esto de las púas porque no lo pusieron los nuevos marios se fijaron cuando fue mario los marios nuevos o sea es fácil matar a los jefes porque solamente lo golpea tres veces calcula si ya pero que me en este mario acá se fijaron que el jefe tenía este como les digo tenía como espinas para que no saltes y le voy a hacer la misma jugada de hace rato como protección no no lo hicieron porque no lo hicieron digo yo era tan sencillo era tan fácil te acuerdas de todos estos secretos papá creo que había una vida no creo no me acuerdo bien me cago en la sensibilidad de mierda bueno se acaban monedas hemos sacado puta sensibilidad vieron me va a tocar y me va a bajar los calzones y me va a decir ay que ha habido ah la cague no sacamos estrellas pero sacamos una vida lo cual está bien se ve el barco creo que acá lo puedo grabar vamos a hacer el glitch de las vidas infinitas vamos maristar no le cayó despacio 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 acá con el mapache es otro lo malo que con el mapache solamente puedes como que planear algo así pero pero no puedes este avanzar acá hay un secreto pero no lo voy a hacer porque no me acuerdo muy bien es que yo para ah ok tengo que bajar acá a ver si puedo ok creo que si puedo no podía creo que podía volar ahí no me acuerdo no hay problema gente no hay problema nosotros somos inteligentes se puede hacer esto mira mira eso un mundo un mundo el mundo de mario se va el barco vamos a ver para acá escojo una caja contiene algo que te ayudará en tu camino flor barco vienemario que buena canción no? te trae buenos recuerdos? a mi si Cuando, ah, que lindo era ser niño Cuando no había Porno, no se había porno en esa época Pero éramos más puros Salíamos a jugar a las escondidas Y jugábamos a las chapadas Y a los encantados Jugábamos a la botella borracha Y lo máximo era besarse en la boca A diferencia de ahora que te meten un pene en la boca Bueno Época, ay, épocas doradas Ay, que me cague el pañal Ay, vamos a ver Aquel jugador se convertía en No, no se convierte Ay, miren los mongolos Épicos mongolos, pavo Estrella Yo pensé que te iban a dar una cosa interesante Pero no Oh, mira, huevón Oh, este es de memoria, huevón Ah, este juego me encantaba, men ¿No les gustaba este juego de memoria? Por lo malo que siempre la primera fallaba Tenías que tener un culo de suerte Yo lo máximo que he sacado acá Ponte que te hubiera adivinado como siete cartas No, seis cartas Ni la mitad, huevón Así Tres, tres, seis, así Máximo, mi suerte Acá hay este, flor Moneda Ok, ahí pierdes O sea, si hubieran dado dos, tres chances Lo hacía lindo Ayuda, ayuda Castillo, Maristar Oh, es terrible El rey ha sido convertido ¿En qué? En serpiente Por favor Rescálatelo Ya que empieza la canción épica, ¿no? Creo que esta canción De este nivel Fue el inicio de todas las canciones épicas De los jefes de Mario, ¿no? Escúchenla Sí o no La puta maniquita Margaré culo No, 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 no No, no, no Carajo Woo Woo Llegamos ya, ¿no? Acá había vida, creo No Mira eso, ¿eh? No No importa Ahí está El centro Lo acabé Cuanto en Bueno, si le cortamos el intro que hice En diez minutos Todo el mundo uno Es el rey Oh, gracias A del cielo Estoy de vuelta En mi hueja forma Gracias Acá hay una carta De la princesa ¿Y qué es el rey? ¿Quién es, huevón? ¿De qué reino viene? ¡Gritins, hijo de puta! Si es algún fantasma Ten cuidado Ellos te van a perseguir Si te das la vuelta He puesto ¿Qué hice acá, Jesse Cloud? He puesto acá Como un jewel Que es como un Ah, un diamante Una huevada Un jewel ¿Qué? Que te va a proteger La princesa Nivel número 2 Ah, carajo Creo que con un botón Vamos a grabar acá No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué botón Podrías mover la cámara? No me acuerdo Que en este momento No se podía En la cual tú podías ver Todo el mapa de Mario ¿No? O sea, tirando Izquierda Derecha Vamos a hacer Este mundo de acá Y vamos a ver Cómo nos va Porque a la gente Le gusta estas huevas A la gente A la gente Demente Mira Ajá Estamos grandes Lo que acá hubiese convenido Bastante Era este Este ¿Cómo se llama? Tener este Mapache 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 Pero no tengo mapache Está difícil este nivel Sin hongo Pero puedo usar Este si quiero Las otras cosas Ah, yo Pude haberlo matado No les digo No les digo Y la estrella Está por allá Oh, la estrella Qué pedo Con la estrella Choliner Oh, carajo Beliverg Último intento Para no cagarla Tartán 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 Viene y te toca atrás Te dice Que vas a hacer Famosa Con los Wherevers Puta madre Tartán 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 Carajo Va a tener Tu pareja Ah, qué suerte Acá salta Ya ves, lo hice Me falta una sola estrella Vamos a ver Me gusta más lo de la memoria Otra vez Ah, tiene, muy ludo Mario Star ¿Qué? Yo me acuerdo que ahí me resbalaba A ver, último intento, bueno, para no cagarla Está difícil este Mario, no mames No, no está difícil Es solamente acordarse Es acordarse nada más Es solamente acordarse Dónde hay que ir Dónde hay que saltar Dónde hay que golpear también Porque no es solamente que Que tú vayas y ya esté Todo esté bien, ¿no? La cagué Mi pregunta es ¿Se grabará? O sea, si llego al nivel 1 Mundo 1 o 2 Se grabará Y no me puedo ir Obviamente sin este truco, ¿no? Cinco vidas Oh yes Muy bien, gente Vamos a dejar esto hasta aquí Está muy chévere Y bueno, pues Vamos a ver si metemos esto en el stream ahora Madrugador Para que recuerden Y vean cómo sufro con Mario Y conversen en el chat Y hagan todo lo que ustedes quieran, ¿no? Así que yo me despido Fiduxa Life favoritos para más Cosas de Nintendo Y obviamente ustedes y yo Nos veremos hasta la próxima Y espero que este video Te traiga muy bonitos recuerdos Como a mí Bye No Língula Roque ¿no? V Língula Língula Al HLV